¡Suscríbete al canal! Gracias por atender, les mando una palmadita en la espalda virtual, no su espalda virtual, sino una palmadita virtual en su espalda, a los que estén atendiendo, de que vamos bien, pero podemos estar mejor, no guarden la baja, digo, no bajen la guardia, sabemos que no será un momento fácil para nadie, porque será difícil, no, pero saldremos adelante, no, no es cierto, no, bueno, ¿habéis una respuesta inteligente para reducir la curva del contagio? No es cierto, manteniéndonos lo que viene a ser en casa, si me escucharon, ¿verdad? En su casa, manteniéndonos en casa, su autoridad, o sea, Yolanda, o sea, yo mismo, o sea, yo, y muchas personas más, ¿no? Estamos en coordinación con todas las personas expertas en el tema, ¿eh? Y a todos los que quieran ya más pruebas del coronavirus y que exigen al gobierno que todo el mundo se haga la prueba, ¡a ver, ya! ¡Basta! A ver, entiendan una cosa, ¿no? Se los voy a explicar, no, no, manitos y manitas, ya están lavadas, ¡ay! No, no es cierto, manitas y mentos, escuchen, se te pica la garganta, tienes tos y fiebre, no te salgas, o sea, supongamos que ya, ¿no? Eres necio, o necia, o necio, lo que seas, vas y te haces la prueba, pero te regresas al metro, sin tapabocas, sin guantes y agarraste todos los tubos, vas a regresar entonces en una semana porque no saliste positivo, pero a ver, te saliste al metro, agarraste abarantales, no te lavaste las manos, estuviste en la calle, camine, camine agarrando, que no, solo las personas de alto riesgo necesitan la prueba, o sea, si tienes fiebre, primero te callas, respiras, aíslate y hazlo todo por el chingado celular, que todo el mundo tiene, se lo pides ahí a tu hermano, a tu sobrino, a cualquier chingado simple, ya lo tiene, que tu WhatsApp o por sus cae, ¡ay! Por ejemplo, imagínate que tienes la sospecha del coronavirus, ¿no? Sales, vas al transporte, hasta en el Uber si quieres, ¿no? Llegas al laboratorio, donde hay más gente, o sea, ¿me explico, Federico? O sea, aparte de inútil, puede ser dañino, dejen de contradecir a las autoridades, estén con su sana distancia, mínimo, mira, tú metes el medio de la otra persona, o sea, pónganse su tapabocas si creen que van a contagiar a las personas vulnerables, ¿no? Sobre todo, ¿qué van a hacer en cambio, si estás así sospechando que tienes tu coronavirus? Uno, notificar la existencia del coronavirus ante las unidades médicas del país, además, tienes que notificar los casos de sospecha, la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria, ¡ay! Le invito a una tonta aguasolota de verde, a quien me lo diga de corridito, ¡ay! No me sé, pero bueno, ahí la epidemia sanitaria, ¡ay! Bueno, ahí, y al teléfono 53-37-18-45 o al 800-00-44-800, así también como el correo ncov, arroba, p-g-e-i-p-i, punto salud, punto, bueno, aquí está abajo, ¿no? Cuídense harto, les recuerdo, la planta que quita el coronavirus es la planta, tus nalguitas en tu sala, o en tu comedor, o en tu cama, no te salgas de tu casa, no son vacaciones, ¡no son vacaciones! Se lavan la mano cada media hora, y por favor, cuando nos veamos, así nos saludamos, nada de besos, por el momento, si pueden hacer sus reverencias y con el saludo al corazón, ¡ah! Ahí la vemos, atiendan, no son vacaciones, ahora sí, ¡al que vean lo que tengo, eh! ¡ah! ¡ah! ¡no quiero llegar a eso! ¡no quiero llegar! ¡voy a llegar! ¡voy a llegar! ¡ah! ¡ah!